Buenas tardes, soy Ricardo Juárez, colaborador de Nearshore Delivery Solutions. Estamos ahorita, vamos a presentar el webinar correspondiente al 22 de marzo. Hoy vamos a trabajar específicamente lo que es Cloud Dataprep y Cloud Datastudio. El contenido a trabajar en este webinar son trabajar los datos en Dataprep y mandarlos directamente a Datastudio. Algunas cosas que se trabajarán durante esta sesión serán usar transformaciones menores. Hablar un poquito más del comando Join. Corregir lo que son los valores faltantes o Missing Values marcados en negro durante esta parte. Y correspondiente a Datastudio, vamos a exportar datos directamente de Cloud Storage. Dicho en otras palabras, vamos a extraer, transformar y cargar los datos en Dataprep y finalmente los vamos a trabajar en Datastudio. Para esta parte, vamos a comenzar con lo que ya se vio en la lección trabajada y subida de Dataprep. Primeramente, vamos a crear un nuevo Flow. Y vamos a agregarle la descripción correspondiente. 22 de marzo del 18. Acto seguido, vamos a añadir dos Datasets. Editamos el File Path. Y vamos a exportar algunos de los que tienen ya por default. Entonces, tal como está en la lección. Vamos a seleccionar dos. Y los exportamos al área de trabajo. Vamos a corregir los nombres, tal como lo teníamos en la lección anterior. Ya tenemos los dos nombres. Vamos a agregar un recipiente que es el que nos va a permitir trabajar y transformar los datos en el formulario. La parte anterior se llama la parte de extracción. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podamos extraer información de otras fuentes. En esta plataforma se permiten subir desde archivos, desde alguna otra parte y en este caso fue del Cloud Storage. Durante la duración de estos webinars, por ejemplo, en la siguiente práctica será uso también de este servicio. Por lo cual es importante que nos familiaricemos y tengamos algo de experiencia utilizando este servicio. Entonces, en la figura se ve el Dataset original. Como parte de funcionalidad de Dataprep nos permite transformar estos datos y llevar un registro de lo que se está haciendo. Entonces, aprovechando esta ventaja, vamos en, agregamos un nuevo recipiente. Ya que lo tenemos, vamos a editarlo. Aquí tenemos nuestro Dataset que vamos a empezar a trabajar. Como se podrá notar, en algunas columnas se pueden ver valores rojos, que son los que no corresponden, y valores negros, que pueden inclusive ser valores que no se llenaron dentro de los formularios. Entonces, vamos a empezar a utilizar esto. También, dicho sea de paso, por ejemplo, aquí si yo selecciono de esta parte, puedo seleccionar un año específicamente. Una de las cualidades de esta plataforma es poder transformar datos de semiestructurados a estructurados. Los semistructurados pueden decir que, a pesar de que son campos, los valores no están completamente separados. Significa que están juntos. Por ejemplo, si yo selecciono esta columna, tengo aquí dos años completamente pegados, que son el 2016 y el 2017. Entonces, vamos a proceder a separarlos. A ver, vamos a rehacerlo otra vez. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Ahí está. 2016-2017. Vamos a transformar estos datos. Y ahora sí. Vamos a revisar ahorita que cargue un poquito. 2016. Y aquí tengo 2017. 2017. Tal como se indicó en la práctica. Aquí ya realizamos nuestra primera transformación. Acto seguido. Vamos a corregir esta parte de los missing values. Entonces, acá me está diciendo que es una parte de estado. Para que lo pueda corregir en esta parte, vamos a corregirlo a, vamos a cambiarlo, perdón, a cambiar a tipo y lo vamos a cambiar a string. Como ven, ya no tengo ningún valor marcado en rojo. Acto seguido. Ya corregimos estos dos. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa si ahora nada más no me interesa estos dos valores? Nada más me interesa lo que esté en uno. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, en este caso, seleccionamos la columna 7. Y le estamos indicando aquí en esta pequeña interfaz. Decimos, solo me interesa tener los valores que tengan el atributo p. Como vemos, aquí está el tipo de variable que nos está marcando en la interfaz. Hasta aquí realizamos algunas transformaciones sencillas. No hay gran ciencia en esta parte. Y se trabajó directamente en las lecciones. Vamos a empezar a trabajar ahora una parte más fuerte por lo que es la parte de las transformaciones. Seleccionamos ahora el otro conjunto. Y vamos a realizar las transformaciones de una manera un poco más fuerte. Un poquito más profunda. Este es nuestro botón de empezar a hacer las transformaciones. Vamos a empezar a utilizar algunas de las transformaciones que empezamos a ocupar durante las lecciones utilizadas. Vamos para manera de refuerzo. Entonces, aquí estamos diciendo, vamos a reemplazar algún tipo de atributos. Como ven, toda la pantalla me acaba de cambiar directamente de los datos que teníamos al otro. El contenido de esta parte está en las lecciones, por lo cual el usuario interesado puede referirse al material de esta parte o escribirnos para comentar esto. O inclusive está detallado en el Quick Start del mismo servicio del Data Prepar. Ahora, vamos a empezar a hacer ahora a trabajar con el comando Join. Ahorita empezamos a explicar qué significa esto para aquellos que no estén familiarizados con bases de datos. Join, en primera instancia, significa juntar. En bases de datos se utiliza mucho para unir bases de datos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo unir las dos tablas y ahorita empezamos a trabajar esta parte. Selecciono, primeramente, no el dataset original. Empiezo a utilizar el modificado porque es el que ya tiene las transformaciones ahorita iniciales. Si no, agarraríamos errores como los Missing Values, que era lo que teníamos anteriormente. Entonces, es importante notar esto. Selecciono el dataset que quiero juntar las tablas y le doy en Preview. Ahora, ya tengo las dos tablas. Pero ahora, vamos a ver gráficamente qué significan el comando Join. De manera general, existen cuatro formas de unir tablas. En la parte izquierda tengo la tabla A y en la parte derecha tengo la tabla B. Inner Join significa una de las tablas donde ambas tablas comparten atributos. Siguiente Join, Left Outer, significa, dame los resultados que tenga esta tabla más las intersecciones menos los que no estén en la tabla B. De la misma forma, trabaja el Right Outer Join. Finalmente, Full Outer Join es como si viéramos en bases de datos. ¿Cómo están ambas tablas unidas? Buenas tardes. ¿Cómo estuvieran ambas tablas unidas sin repetir atributos? Vamos a ver una breve explicación con esto de las tablas. Tengo la tabla A, tengo columna 1, columna 2, columna 3. Tabla B, columna 1, columna 2, columna 3. Ahorita nada más, a manera ejemplificativa, lo rellené con algunos tipos de datos. A, B, C, con cada tabla, simulando los datos que tuviéramos. Vamos a ver el primer resultado, el Inner Join. Estamos diciendo que solo dame los resultados donde ambas tablas se juntan. Entonces, tengo DAF en el tercer renglón y en la tabla B tengo los mismos, DAF. Entonces, como resultado, me va a dar una nueva tabla, nada más con este atributo. El Full Outer Join lo que hace es dame todos los atributos que tenemos en la tabla A y sin repetir, los que tengan la tabla B. Aquí es importante hacer notar que para realizar este tipo de operaciones para aquellos usuarios que estén interesados en trabajar en este comando, tienen que ser de la mismaridad. ¿Qué significa? El mismo número de columnas. Regresando al ejercicio. Ahora sí, seleccionamos Join Kiss. Aquí en esta parte podemos ver exactamente las cuatro operaciones que acabo de mencionar. Inner Join, Left Outer, Right Outer y Full Outer. Entonces, en este caso vamos a reutilizarlo nada más de manera B. De refuerzo, vamos a quitar estas llaves y vamos a pedirnos que nos dé sugerencias. La manera de utilizarlo es en el Inner Join, en lo cual es la intersección de ambas columnas. Aquellas personas que sean o que tengan experiencia más bien en bases de datos podrán entenderlo un poquito más fácil de esta parte, perdón, debido a su experiencia en esta parte. Aquellos usuarios nuevos que no tengan tanta experiencia, un tip que les puedo comentar es, véanlos como si fueran grupos de conjuntos o si fueran números en estadística. Les va a ayudar un poquito más para hacer sus pruebas y decidir qué tipo de unión les permite, o más bien, qué tipo de unión les conviene más en esta parte. Entonces, ahora vamos a pedir que nos sugiera, eliminamos esta, y vamos a seleccionar donde la columna 2 sea igual a la columna 11. Columnas 11, 15, no me sirven. 9, 3, tampoco. 10, 14, 12, 16, 2, 11. Ya salió. Este método se lo sugiero cuando lo necesiten alguna por sugerencias. En el Quick Start puede a veces no ser tan amable y dar algunos dolores de cabeza si uno lo intenta hacer tal cual. Entonces, después de fallo y error y al menos 3 horas de andarle intentando, encontré este método un poquito más amigable para hacer sugerencias. Entonces, vamos a seleccionar nada más donde columna 2 sea igual a la columna 11. Y eliminamos las otras sugerencias. Ya tenemos los dos. Exactamente donde se intersectan. Pero ahora la pregunta es, ¿sabes qué? No me interesan nada más las claves. Entonces, me interesa el resto de los datos que tengan ambas tablas. Entonces, ya que seleccioné con qué tablas se van a relacionar ambos conjuntos de datos, entonces ahora sí. ¿Sabes qué? Dame el resto de las tablas. Ya va a aparecer en la parte derecha de la interfaz. Y esta transformación que es una de las grandes, la agregamos al recipiente. Dejamos que cargue un poco. Sale. Y ahora, limpiamos en la primera, en el primer dataset, limpiamos la primera, el primer conjunto. Pero eso no lo limpiamos. Todavía. Mediante algunas transformaciones vamos a corregir los datos y también algunas transformaciones menores vamos a corregir estos datos que están en mayúsculas. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a agregar la primera transformación. Aquí ya la tengo prehecha. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto en primera instancia. En esta parte podemos regresar a algún valor que no queramos. Si queremos conservar los cambios no hay necesidad. Pero si acaso alguna transformación que hicimos no dio el resultado que nosotros quisiésemos, entonces lo podemos regresar al anterior. Y no pasa nada. Va guardando como imágenes o estados de las transformaciones que hicimos. Segundo estado. Segunda transformación. Tal como repito, estas son las que ya teníamos en la lección hecha. Entonces, si gustan revisar en esta parte, ahí está la explicación. Ahorita nada más para avanzar a lo que quiero con el webinar. añadimos esta. Ya empieza a parecer un poquito más presentable la información. De todas las que tenía, solo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero sin embargo, aquí tengo datos que están en decimal. Quiero redondearlos. Vamos a hacer la tercera transformación. Siguiente paso. aquí podemos ver cómo me está eliminando o más bien tachando los valores en el anterior y cómo quedaría ya redondeados en esta parte. Vamos a conservar los cambios. Ya tenemos esto. Tal como lo teníamos en la otra parte. Ahora, aquí tenemos todavía un valor que está faltante. Y aquí, ¿habrá alguna manera de cambiar esta información? Aquí ya le hice otra cosa. Entonces, vamos a corregir los nombres de esta parte. Entonces, en esta parte es formato. ¿Sabes qué? No lo quiero a mayúsculas porque ya está en mayúsculas. Tampoco me sirven minúsculas. Necesito cambiarlo tal como si lo estuviésemos escribiendo de manera profesional. Entonces, lo guardamos en proper case. Y guardamos esta transformación menor. Entonces, ahora sí, todos los nombres, por ejemplo, el primero, Sanders, Bernard, ya está escrito correctamente. Ahora, si somos un poquito observadores, Wells Robert no llenó nada en esta parte. Y quiero al menos llenar toda la información. Sí llenaron el campo con las dos categorías, pero esta persona no lo llenó. Entonces, vamos a corregir eso. Entonces, para no inventar valores, lo que vamos a hacer es esto. Seleccionamos el campo donde no. Si seleccionamos aquí, no estamos seleccionando toda la tabla. Pero si seleccionamos exactamente el campo donde está faltando el valor, aquí podemos trabajar específicamente. Le damos en editar. A ver, repito este último paso. Quizás lo hizo un poquito rápido. Seleccionamos editar. Ahí está. Y aquí en Missing Value, en la parte de Set, me pone N y las dos diagonales. ¿Sabes qué? No me gusta este formato. Vamos a ponerlo como que no aplicó. Entonces, N diagonal A. Y entonces, ahora sí, ya tengo mi campo llenado como debe de ser. Entonces, durante todo este proceso, utilizamos dos datasets. Los empezamos a transformaciones mayores y menores. Empezamos a explicar lo que son el comando join de uno de los muchos que puede tener esta plataforma. Y finalmente, dejarlos todos preparados para todo. Trabajar. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Entonces, la última parte. Ya cargué los datos, que es la parte de Extract. Ya los transformé. Durante esta media hora, estuvimos transformando todo este conjunto de datos. Y ahora necesito prepararlos para utilizarlos en otra plataforma, tal como tenía al principio. Los tengo en Data Prep. Los voy a trabajar para poderlos manejar ahora en Data Studio. Entonces, para esto, vamos a ejecutar el trabajo, o el RunJap. aquí si le empiezo a dar RunJap tal como estaba definido en la otra parte, me va a empezar a hacer todo el flujo de transformar los datos y hacer todas las transformaciones. Aquí ya me tomé la libertad de hacer esto para no esperarnos 15 minutos durante todas las transformaciones. Entonces, lo hice aquí. Exactamente el mismo ejercicio. Y en Jobs, todos los valores están validados. Ningún valor que falte, y ningún valor que haga falta. Ahora sí, quiero utilizar estos resultados en otras plataformas. Empiezo a la parte de Exportar Resultados. Aquí van a aparecer dos opciones. En el Cloud Storage o en el Data Flow Template. Aquí podemos seleccionar, aquí nos está diciendo el tipo de formato que estamos seleccionando. En la lección que está en el material, se especifica si se le quiere en otro formato. Ahorita nada más a manera de información. El Data Flow permite trabajar con, si este procedimiento lo quisiéramos con otros, podemos mandarlo a llamar con este, con este proceso guardado. Pero ¿sabes qué? No me interesa ahorita el Data Flow. Que no es el motivo de la elección. Quiero trabajar mis datos. Quiero trabajarlos en Data Studio. Porque aquí, no me sirve esta presentación. Aunque sí está presentable, pero ¿sabes qué? Quiero utilizar Data Studio. Entonces, nos vamos a la primera opción. Y, nos va a lanzar, toda la ruta donde se creó el contenedor del Data Storage. Por eso es importante tener el API habilitada. Y nos va a traer, y nos va a dar como resultado, perdón, varios archivos CSV. CSV. ¿Qué significa? Archivos separados por comas. Muy utilizado en muchas aplicaciones, para su fácil tratamiento y exportación. Para términos prácticos, vamos a ver cómo funciona. Vamos a utilizar el primer archivo. ¿Por qué hay varios archivos? Ah, hay que recordar, que hay diferente tipo de procesamiento. Entonces, cada archivo, se refiere a una sección de los datos que se trabajaron. Entonces, selecciono mi primer dataset, y, lo descargo. Vamos a abrirlo en Excel, para ver, qué fue lo que me bajó. Lo descargas. Y le damos todos los archivos. Aquí va a aparecer mi primer archivo, mi primera sección de resultados. me va a pedir. ¿Por qué están separados tus valores? Ah, por comas. Le damos siguiente, finalizar. Y aquí tenemos una fracción de los datos que estuvimos trabajando, durante toda esta parte, en Dataprep, ya transformados, sin necesidad. Aquí, estamos viendo, nada más, cómo lo pueden visualizar en Excel. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo utilizarlos en Data Studio? Sale, vale. Entonces, no vamos a guardar esta información, nada más me sirvió para visualizar. Este archivo se baja en descargas, y hay que notar algo. Aquí el archivo está fraccionado con otras terminales. En Data Studio es necesario que tenga la terminal CSV solamente. Solamente. Entonces, vamos a simplificar esta parte. Entonces, le voy a poner uno, y la terminación del archivo, para que no haya pierde, CSV. Ahí está. Segunda parte. En el Storage, voy a cambiarlo a una ruta, o a otro contenedor, porque mi ruta está mucho más corta. En este caso, para el siguiente webinar del API Video Intelligence, vamos a utilizar la misma ruta. Entonces, ¿sabes qué? Aquí nada más tengo una subcarpeta, y aquí me interesa subir mi archivo, porque es más fácil trabajarlo, y puedo cometer mucho menos errores, que si tuviera una ruta muy grande. Entonces, me voy a la carpeta del contenedor, subir archivo, y aquí está mi archivo CSV. Ya se subió. Y aquí es importante hacer la notificación de esto. Para no pelearnos con problemas de autentificación y permisos, por el momento, lo vamos a hacer que pueda el público hacer uso de esta información. Ya lo tengo ahí. Repitiendo, entonces, extraje la información de Data Prep, los transformé en Data, los transformé durante un proceso de media hora, y ahora sí, ya los cargué otra vez en el Data Storage. Data Storage. Data Studio, Data Prep, ya no te voy a utilizar. Data Studio. Creo una nueva plantilla de informe, y aquí le voy a decir, seleccionar una fuente de datos. Cloud Data Storage. Le damos a autorizar, y aquí hay que ver, tengo que anotar el segmento donde está, y la carpeta, y el nombre del archivo. Entonces, anoto la dirección, que nada más es esta. Dice que está separada con una diagonal, y lo guardamos como 1.csv. y ya me permitió exportar los datos y trabajarlos en esta parte. Los voy a añadir al informe. Y ahora sí, nada más a manera ejemplificativa. Vamos a utilizar una pequeña gráfica circular. Y aquí finalmente, ya estoy trabajando, o puedo trabajar todos estos datos de manera profesional, a razón de haber transformado todo en Data Prep. Entonces, lo que hicimos, extraímos en Data Prep, transformamos en Data Prep, y con la carga, los mandamos directamente a Data Studio para darles la presentación final. ¿Alguna pregunta? Bueno. Todo bien, gracias. Ok. Bueno, entonces, repito mi nombre, Ricardo Juárez, colaborador de NDS. Aquellos que gusten ver la réplica de cómo comencé, ahí está guardada, y se va a guardar, y se va, la van a poder consultar ustedes en la plataforma, las veces que ustedes gusten. Si tienen alguna duda más específica, háganlo saber por correo, si es que no se tocó en este webinar, o si se tienen la información para guiarlos en lo que necesitan. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, que tengas buena tarde. Gracias igualmente.